Yo no parare, no voy a frenarme, yo voy a enfrentarme, voy contra el gigante, desparciendo la fe Soy colombiano, o sea mi tinta es mezclada con café, llevando el mensaje a cada habitante En paz porque el Padre está en el volante, Dios por delante, no es como antes, como diamante, inquebrantable Rompiendo toda atatura mental, ¿quién eres tú? Sin la luz de Jesús como tal, ¿qué puedes hacer tú sin actuar? Somos la resistencia a tanta basura en la música actual Rimando con una métrica asimétrica, estética acrobática para Latinoamérica Hablando las cosas claras, no resistimos aunque la muerte nos mire directo a la cara Operando sin anestesia, contra la C que te seque, no cesa tu ciencia Pa' establecer en tu ser con tu excelsa presencia, somos resistencia a la persecución de la iglesia La generación de cristal, yo olvido lo esencial, que se encerró en el pozo y solo pensó en progresar Si el mundo es simpleza, nosotros seremos sal, seremos real Si el mundo se vuelve artificial, no seré superficial, yo seré fundamental Fundamentado en la luz de la cruz y su majestad Él es mi que en su voz me dice cómo y dónde pisar Si existe más vertical, pues yo seré horizontal Yo no va pa' donde voy, yo voy a donde él vaya Los que oyen su voz son los que rompen la valla Quien responde al llamado es quien corta la falla, romperemos el silencio mientras que los demás callan Tú quien les dibujó sus cabellos, eres tú quien les escucha y tú su dueño En Jesús y en su virtud la cruz su sello, somos un faro de luz dando un destello Por más de dos milenios un hombre dominó, sigue activo aunque el ateo no lo miró La gloria es para Dios porque él es el autor, porque él es quien derrumbó la primera pieza del dominó AJK